Me tiene loco, lo sé Así es José Ángel y José José La Valencia Los Contuitos ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver El fin de semana que es tu combo pa' beber ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver El fin de semana que es tu combo pa' beber Vivo enamorado de la chica de la disco Pero ella no me deja tocarla y retira Ella baila sola, sola descontrola Con su sexualidad bella y arrolladora ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver El fin de semana que es tu combo pa' beber ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver Que tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver El fin de semana que es tu combo pa' beber Luis Ben ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver El fin de semana que es tu combo pa' beber ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver El fin de semana que es tu combo pa' beber Silana Núñez Silana Núñez Silana Núñez La carretita Eitan Ián Eitan Gómez Cáceres En la O Eitan Gómez Cáceres Atención Gómez Cáceres Eitan Gómez Cáceres eitan tells